Entre las hierbas cerradas y negras, caminas despacio, buscamos uno. Mantienes en paso firme, seguido de un jade oscuro, no hay miedo, es puro dolor que nunca agota. Entre las hierbas cerradas y mueves tus malos, mueves tus mundos, se agotan, te agotan, destruyen la piel. Yo vibro, respiro, por el aire más tenso, me pierdo por la oscuridad. Yo vibro, respiro, por el aire más tenso, me pierdo por la oscuridad. Yo vibro, respiro, por el aire más tenso, me pierdo por la oscuridad.